Hola Rani Artistas, bienvenidos nuevamente a mi canal Rani Arts, soy Patricia y en el video de hoy te enseñaré como decorar tus libretas para que hagas diarios especiales o para que tomes apuntes super bonitos, espero que te guste. Antes de empezar déjame decirte que si te gusta mi contenido puedes apoyarme dando like, compartiendo con tus amigos y suscribiéndote para más. No te olvides de activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas de ningún video, también tienes el botón de super gracias si deseas apoyarme con una pequeña cantidad para que yo pueda seguir adelante, esta vez necesito mucho de tu apoyo. También ahora tienes la opción de unirte al canal en donde recibirás algunos privilegios exclusivos como stickers personalizados y también las plantillas de los proyectos, espero tu apoyo. Vamos a empezar utilizando una libreta de espiral parecida a esta, puede ser de cualquier tamaño que desees y vas a cubrir la portada y contraportada con foamy, como puedes observar en el video. Yo no desarmé la libreta por completo para ahorrar un poco de tiempo, pero si tienes la posibilidad de hacerlo y de perforar sería lo ideal, aunque de ambas maneras quedan muy bonitas y si tienes varias libretas que hacer esto te ahorrará bastante tiempo. Debería quedar así, ves que redondé un poquito las esquinas. He hecho lo mismo con la contraportada y ahora necesito una tirita de foamy del mismo color de alrededor de 10 centímetros por 2 de ancho y he redondeado también las esquinas. Voy a colocar una gotita de silicón caliente y voy a pegar a la contraportada. Y para la portada voy a colocar un cuadrado de velcro. Este material te lo venden en papelerías o tiendas para costura y es bastante útil pero económico. Pega con silicón caliente y presiona durante algunos segundos para que pegue perfectamente. Y ahora la base de la libreta está lista y puedes ver que queda muy bonita. Ahora te daré algunas ideas de decoración. Para esto vamos a utilizar nuevamente foamy, en este caso van a ser con temática de ositos. Así que he trazado con lápiz el osito sobre una hoja de papel y voy a presionarla de esta manera para que el dibujo se transfiera a la hoja de foamy. Esta es una técnica bastante fácil y rápida para poder transferir los dibujos. Una vez que tengamos listo el dibujo vamos a repasar todas las líneas utilizando marcadores permanentes. En mi caso es un marcador de color café, puede ser también de color negro o del color que tú prefieras. Ve sobre cada línea despacio para que te quede perfecto y no desperdicias de ninguna manera tu material. Y no te olvides de comentar porque tus comentarios son valiosos para mí y ahora necesito tu apoyo también para que compartas este video con más gente que le gusten los proyectos de manualidades. Vamos a pintar los detalles internos. En este caso está agarrando una pequeña fresita y esto lo estoy pintando con un pincel pequeño y pintura acrílica. Hay que dejar secar muy bien y hay que hacer los últimos detalles con el marcador que utilizamos anteriormente. Y se ve demasiado adorable. Se me ha olvidado pintar una sección de las orejitas pero voy a pintarla y voy a dejar que seque un momento. Mientras tanto con el mismo tono de rosa que pinté la fresa anterior voy a hacer pequeñas formas por toda la portada del cuaderno. Si lo deseas también puedes pintarlas en la contraportada. Todo depende del tiempo que le dediques a este proyecto. Y con pintura acrílica verde voy a pintar las hojitas de las fresas. Es un proceso bastante relajante y bastante divertido que tienes que intentar. Vamos a añadir algunos puntitos blancos. Estos puedes hacerlos con un palillo si no tienes un puntero de uñas. Y quedarán igual de bien. Y esperamos a que seque y debería verse así. Se ve adorable de esta manera. Puedes ver que podrás impresionar con tus cuadernos en esta ocasión. Ahora hay que recortar todo el contorno del osito ya que esté perfectamente seco. Y vamos a pegar a la portada utilizando silicón frío o silicón caliente. Y ahora debería verse así. Ha quedado bastante adorable ¿no crees? Para otra idea de decoración he pintado pequeños corazoncitos por toda la portada. Y he realizado otro pequeño osito. Puedes encontrar muchas ideas haciendo una pequeña búsqueda por internet. Y así harás volar tu imaginación y seguramente crearás diseños nuevos y muy bonitos. ¿Qué te ha parecido? A mí me han gustado ambas aunque mi favorita fue la libreta azul. Quedará perfecta para hacer algunos dibujos o apuntes. Para cualquier ocasión especial. ¿Cuál ha sido tu favorita? Espero tu comentario. Y bien esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Te dejo mis redes sociales en la descripción del video si deseas seguirme. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. Te veo en el próximo video. Bye. Bye.